Días después de revelar que su nuevo disco se titula Mañana será bonito y que sale a la venta el próximo 24 de febrero, Karol G ha acabado con las dudas en una entrevista para el New York Times confirmando que si existe un tema con Shakira titulado Te Cuse, te quede grande. Después de años esperando la oportunidad perfecta para trabajar juntas, las dos colombianas han encontrado el tema ideal. Según cuenta la cantante de Provenza, tras ver la última canción de Shakira, supo que tenía una canción perfecta para hacer el featuring. Se la enseñó a Shakira y esta aceptó muy ilusionada. Ella dijo Dios mío gracias, esas letras son perfectamente como me siento en este momento, confirmó Karol G. El periódico que ha realizado la entrevista a Karol G ha confirmado que el tema se llama Te Cuse, te quede grande y que estaría dentro del próximo disco de la cantante. Mañana será bonito, cuyo estreno está fijado para el viernes 24 de febrero. Desde que se ha confirmado el nombre de la canción, millones de seguidores en todo el mundo han buscado el significado a las letras que componen el título. Un usuario de Twitter ha llegado a la conclusión gracias a una camiseta del artista Karol G. Pues que la letra significate que es grande, yo ya se los había dicho señores. ¿Ustedes qué opinan? Todos a esperar con ansia esta canción porque después de la sesión que hizo Shakira con Bizarrap, estamos mejor dicho a la expectativa. A ver qué frasecita le tira a Shakira nuevamente a Piqué. Gracias. Gracias.